Pascual calcó la mano de su mamá en papel cuadriculado para comparar el área de la palma con la de él. Vamos a encontrar el área aproximada de la palma de su mano. Bueno, entonces ahí tenemos a Pascual, dice voy a investigar la cantidad de cuadritos que hago, cómo hago con los que no están adentro completamente. Transformaré esa palma en las figuras aprendidas para calcular el área, por eso se llama áreas aproximadas, porque vamos a convertir esas figuritas ahí en las que ya conocemos. Ahora dice, encontré el área aproximada contando cuadritos, cuántos cuadritos están completamente en el interior de la figura, son los cuadritos amarillos, entonces él ya las contó y tiene 78 cuadritos amarillos, ¿de acuerdo? Ahora dice, ¿cuántos cuadritos están en el borde de la figura? Son 95 cuadritos. Y en el inciso 3 dice, ¿cuánto mide el área aproximada? Bien, el área de un cuadrito está sobre el borde, que está sobre el borde se considera que es área aproximada. La mitad de un cuadrito, en este caso su área es 0.5, entonces tengo 78 de las áreas aproximadas por dentro, ¿verdad? Más las de afuera son 95, entre 2, 78 más 95 y después entre 2 igual a 125, o 0.5. O tenemos también 78 más 0.5 por 95, que podrían ser las dos opciones y las dos respuestas, da lo mismo, aproximadamente 125 centímetros cuadrados. Si nosotros nos podemos contar todos los cuadritos que están en áreas aproximadas. Profe, una preguntita. Mándelos. Hay que hacer toda la página. No, hasta aquí, hasta aquí el inciso 3 de aquí, hasta donde acabo de leer. Entonces, yo sumo los cuadritos que están completos más los cuadritos incompletos, los divido entre dos porque me dice que aproximadamente es la mitad del área, porque es área aproximada. No estoy diciendo, mi mano mide tanto, o sea, el área de mi mano es tanto. No, estoy dando una proximidad, una aproximación de cuánto es el área. Y en este caso serían 125 centímetros cuadrados. No sé si ahí estamos claros, porque el día lunes empezaríamos con las áreas aproximadas, pero ya calcularlas nosotros. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué es esa carita? ¿Qué hizo? ¿Ah? No, nada, profe. Ahorita no hay cálculo. Ahorita solo es copiar lo que tienen en la pantalla. ¿De acuerdo? Es que no sé cómo da el dibujo, pero está muy difícil. Calque su manito, mi amor. Calque su manito. No es que la cama, ¿no? Profe, mande. Profe, la mía no cabe. La suya no cabe. ¿Qué tan grande es su mano, mi amor? La mía sí cabe. La mía sí cabe. Yo creo que la voy a hacer una página sola. Ok. Hasta el inciso 3. No la puedes pegar también. Hasta el inciso 3 van a copiar. Profe, y hay que pintarlas así como están en el cuadro. Así como está ahí, la tiene que pintar, mi amor. ¿Listo? Gracias.